¡Dejen de mirarme! ¡Tranquilla! ¡Dejen de hacer eso! ¡Que se vayan! ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué? Sigue grabando. Le hice un exudado vaginal y hay presencia de esperma. La violaron hace apenas unas horas. Sin condón, lo que significa que no está en el sistema o que no le importa que lo atrapen. Los que son así siguen haciéndolo. Disculpe, detective, ¿puedo hacerle una pregunta? ¡Detective! Si lo vuelve a hacer, Seida, no me importa lo que diga el alguacil. Nunca grabamos a nadie sin un permiso firmado. Invadieron su intimidad en el momento más vulnerable. Solo quiero darle un rostro al crimen. Me pasaré una hora esperando a que ella se calme por su culpa. Me disculpo, no volverá a pasar. ¿Puedo preguntarle qué le sucedió? Un ataque sexual y una muestra de sangre es la evidencia. He visto víctimas de violación en estados similares. Se harán análisis para ver si fue drogada. Usted era una CSI, ¿verdad? Sí. Pero ahora es detective. ¿Qué lado de la ley le gusta más? Es el mismo lado. No. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.